La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el viernes la resolución que había dictado el juez federal de Formosa, quien había concedido la exención de prisión y una caución juratoria al cazador imputado por el asesinato de un yaguareté, una especie que está en peligro de extinción. Este hecho ocurrió en diciembre del 2002-2022. La sustituyó por una caución real cuyo monto deberá ser fijado por el juez como resolución al recurso de apelaciones que interpuso la Administración de Parques Nacionales, que se constituyó como querellante junto a la red yaguareté y al Estado formoseño. Este cazador había matado a un yaguareté y luego lo filmó agonizando en tierras formoseñas. En los primeros días hábiles de abril, el juzgado federal 1 de Formosa aceptó como querellantes al Estado Nacional, a la red yaguareté y al Estado de Formosa, quienes interpusieron el recurso de apelación contra la resolución que había dispuesto conceder la exención de prisión bajo una caución meramente juratoria. Esto no lo compartió la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió aplicar una caución real para el cazador acusado de haber matado a este yaguareté, esta especie en peligro de extinción. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.